Hola que tal están todos, bueno ahora vamos a revisar lo que ha sido la tercera nómina del técnico Eduardo Villegas para el tercer microciclo que se va a realizar del 22 al 24 de abril en Santa Cruz de la selección boliviana Bien, esta es la lista de convocados, ahí ustedes pueden revisar, esta es información oficial de la cuenta twitter de la Federación Boliviana de Fútbol Bien, quienes fueron convocados, bueno aquí tenemos los jugadores convocados que pertenecen a los clubes Blooming con 6 jugadores, 1 invitado es decir 5 jugadores más 1 invitado, lo mismo Die Strong es 6 jugadores también con 1 invitado Bolívar Aporta con 5 jugadores, Royal Party con 5 jugadores, Aurora con 1 jugador, Sport Boys con 1 jugador, Oriente Petrolero con 1 jugador, Guavira con 1 jugador que es invitado Quienes no fueron convocados, bueno para esta convocatoria no se ha tomado en cuenta jugadores de San José y Visterman porque ambos como sabemos juegan partidos de Copa Libertadores, San José juega el día miércoles y creo que Visterman juega el día jueves no estoy muy seguro de eso pero ambos tienen partidos de Copa Libertadores, tampoco se ha convocado a jugadores de Nacional Potosí y Always Ready porque el 24 de abril, miércoles 24 de abril ambos equipos van a jugar a las 3 de la tarde, van a recuperar el partido que han postergado de la anterior fecha pero si se ha convocado a un jugador de Oriente Petrolero por lo que he visto a pesar de que Oriente Petrolero tiene partido el día jueves también tiene que recuperar su partido bien la concentración se realizará del 22 al 24 de abril en la ciudad de Santa Cruz ahora pasamos a revisar la nómina estos son los convocados como arqueros, Zaid Mustafa Céspedes de Bolívar creo que se lo ganó en los últimos partidos sobre todo donde ha sido figura de Bolívar pero obviamente creo que tiene que pelear creo que Javier Rojas y Carlos Lampe van a ser los arqueros convocados para Copa Libertadores o para la Copa América pero ahí está Zaid Mustafa con su chance y bueno Roberto Cordano de Blooming que creo que va a ser también el segundo arquero de la selección boliviana en Copa América Jorge Arauz de Royal Party un arquero que estábamos pidiendo antes en la anterior convocatoria lastimosamente creo que le llega muy tarde realmente no está pasando un buen momento Jorge Arauz sobre todo en los últimos partidos de Royal Party ha estado dando muchas licencias pero esperemos que logre convencer también a Eduardo Villegas en cuanto a los laterales tenemos a Diego Bejarano de Bolívar que va recuperando su nivel solo que tiene esas expulsiones tontas como lo que le pasó con San José que creo que lo perjudican Jefferson Viseira de Royal Party este es un lateral que hasta el momento no ha debutado o por lo menos yo no lo tengo que haya jugado algún partido en división profesional este año tal vez ha jugado alguno, no estoy seguro la verdad pero esto nos da a entender que Eduardo Villegas está buscando un lateral y que se está probando con este jugador de Royal Party luego Mario Invejarano de The Strongest que creo que entre él y Roberto Fernández de Blooming van a buscar ser el lateral izquierdo de la selección boliviana y luego tenemos a Gimer Justimiano de Royal Party que también parece ser una buena alternativa bueno Gimer Justimiano ha venido jugando buenos partidos incluso ha marcado un gol en la fecha 17 así es que habrá que ver si lo convence a Eduardo Villegas entre marcadores centrales tenemos a Adrián Jusino Cerruto de Bolívar Adrián Jusino que la verdad es que yo tengo muchos reparos con este jugador tampoco viene siendo titular con Bolívar estos últimos partidos pero a mucha gente le gustó el carácter que puso en los partidos con Corea del Sur y con Japón pero yo creo que le falta técnica y le faltan muchas cosas para ser central de la selección boliviana pero bueno ahí está cosa de la confianza de Eduardo Villegas y veremos qué pasa luego está José María Cardasco de Blooming que creo que también es uno de los mejores centrales del país creo que va a ser él el que va a pelear ese puesto junto a Jaquín yo creo que van a estar en la Copa América Mario Cuellar de Oriente Petrolero Mario Cuellar que no sé por qué no ha tomado muy en cuenta en Oriente Petrolero sí fue en los primeros partidos pero luego como que se ha ido perdiendo últimamente no ha estado siendo titular en una saga central donde está Raldes, donde está Holguín, donde está Rafael y Mauricio Soria no lo ha estado utilizando demasiado Walter Antelo de Sport Boys que la verdad tampoco ha tenido buenos partidos y tampoco ha tenido mucha continuidad él es el sub-20 de Sport Boys y hemos estado revisando sus datos pero bueno seguramente también quiere probarlo Eduardo Villegas aquí tenemos Leónel Justemiano de Bolívar que ha venido recuperando su nivel tuvo un gran partido en la ciudad de Potosí Raúl Castro de Distrongues que creo que sigue en deuda sobre todo en este torneo ha bajado mucho su nivel respecto a otros torneos pero bueno Raúl Castro siempre es una prenda de calidad ahí en el medio campo de cualquier equipo más en la selección boliviana José Vargas de Blooming que creo que también va a ser convocado a Copa América es alguien que está mostrando mucha calidad en el lateral derecho de Blooming lateral derecho un poco adelantado Saul Guerra de Royal Party creo que está probando esta vez a varios jugadores de Royal Party Eduardo Villegas porque la verdad es que Royal Party no viene jugando un buen torneo y que tenga 5 jugadores convocados llama mucho la atención bueno Saul Guerra un jugador que lo estábamos pidiendo mucho el año pasado pero este año también ha estado un poco perdido no ha sido titular no ha sido titular en varios de los partidos pero bueno Saul Guerra yo creo que por lo hecho el año pasado creo que merece también una oportunidad en la selección boliviana Diego Guayar de Distrongues Diego Guayar que ha estado siendo el lateral derecho de Distrongues yo creo que más lo quiere como un volante de contención ahí al medio Eduardo Villegas pero habrá que ver Diego Guayar como termina jugando en Distrongues si bien en la selección va a ocupar otro puesto pero de ser capitán el año pasado creo que ha perdido muchos puntos para esta nueva selección Pol Arano de Blooming bueno el jugador que siempre anda salvando las papas en Blooming creo que este jugador se lo ganó a pulso esta convocatoria y no sé si llegue a la convocatoria final Erwin Saavedra de Bolívar bueno la figura del torneo ahora lo puso como volante en anteriores convocatorias él estaba como lateral pero Erwin Saavedra está demostrado que realmente es un volante ofensivo muy muy de gran calidad y habrá que aprovechar ese momento en la selección boliviana Ramiro Vaca de Distrongues bueno no hay mucho que decir de este jugador que viene destacando a pesar de su sub 20 en todo lo que es división profesional en cuanto a delanteros tenemos a Leonardo Vaca de Blooming que creo que el último partido en la fecha 17 en el partido que le ganó a Guavirá fue creo que el peor de Leonardo Vaca porque aparte de entrar en el primer tiempo lo reemplazando a Sagredo fue sacado en el segundo tiempo y justo lo sacan a él y termina dándole la vuelta creo Blooming a Guavirá el partido entonces creo que Leonardo Vaca ha bajado un poco su nivel pero creo que se ha ganado un lugar en la selección boliviana y yo creo que también va a estar convocado para Copa América Henry Vaca de Distrongues bueno un jugador que aún hay que encontrarle el puesto un jugador que aún le falta un poco de disciplina creo yo pero que tiene calidad creo para estar ahí adelante Jimmy Cita de Royal Party también otra sorpresa como lo digo nuevamente creo que Eduardo Villegas está probando mucho a los jugadores de Royal Party creo que incluso la concentración se va a realizar en el complejo de Royal Party allá en Santa Cruz y no considero que Jimmy Cita se haya ganado este lugar en la selección yo hubiera probado quizás un Sebastián Galindo de de Visterman o un un Monteiro de Real Potosí o algún otro jugador no sé tal vez Añez bueno de San José pero Añez no va a jugar el partido de Copa Libertadores no sé lo podría haber probado esta vez porque Añez está demostrando buenas condiciones en San José pero bueno como es en Santa Cruz seguramente Eduardo Villegas está queriendo aprovechar que los jugadores se encuentran allá y 23 William Álvarez de Aurora William Álvarez que ha venido convirtiendo goles en Aurora en sus últimos partidos un jugador que muestra cosas interesantes pero creo que aún no está preparado para para la selección boliviana pero bueno lo quiere probar Eduardo Villegas y aquí tenemos los invitados Juan Carlos Montenegro de Guavira un jugador que la verdad es que el año pasado cuando debutó demostró muchas muchas condiciones lastimosamente la lesión lo dejó mucho tiempo inactivo ahora volvió y hasta ahora no demuestra ni el 50% de lo que demostró cuando debutó Montenegro que creo que esperemos que en algún momento recupere su nivel porque pintaba para ser un crack en el fútbol boliviano Rolefer Rufino de Die Strongest este jugador de la selección sub-20 que fue contratado como sub-20 en Die Strongest pero que hasta el momento no ha debutado en división profesional seguramente está buscando también alternativas Eduardo Villegas ahí atrás César Menacho de Blumink que convirtió el tercer gol en esta fecha el tercer gol justamente contra Guavira en la última fecha jugada en división profesional un jugador interesante ya había jugado el año pasado en Blumink ya había debutado y veremos que es lo que pasa con este jugador por lo que veo revisando más que todo es prueba de algunos jugadores más que todo sobre todo creo los jugadores de Royal Party los invitados creo que entre Bolívar y Blumink si están los jugadores que van a ser convocados a la selección de Copa América bueno Bolívar, Blumink y Die Strongest creo que tienen ahí ahí va a ser la columna vertebral de la selección y habría que añadir ahí a los jugadores de San José de Visterman tal vez uno o dos de Nacional Potosí y creo que ya estaría la selección o bueno hay que añadir también que van a ser convocados obviamente Jaquín y Chumacero del Puebla que son los únicos jugadores del extranjero que por lo menos están jugando creo porque Marcelo Martins a pesar de que empezó muy bien el torneo en la segunda división de China estos últimos partidos de equipo no le ha ido bastante bien y creo que no creo la verdad es que vaya a ser convocado Marcelo Martins para la selección para la Copa América no bueno eso sería a ver a ustedes que les parece esta selección nuevamente creo que es mucha 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 prueba quizás hay algún jugador más que ustedes creen que debería haber probado en esta que va a ser la penúltima convocatoria luego de esta creo que hay un cuarto microciclo más y ahí se acabó todo ya nos vamos a Francia a jugar el partido estelar contra el campeón del mundo y luego Copa América contra Brasil Perú Venezuela eso es todo hasta luego